Hola, ¿qué tal? Hola, a ver. Hola, papá. Oye, una cosa. Vamos a hablar del libro de Darek y solo del libro, ¿vale? Vale, vale. Yo puedo estar hablando de libros, concretamente de este, durante horas, días, meses, siempre. Ay, bueno, hablemos de libros. ¿Y qué tal es? La tiene dura, la tapa, digo, que sí, que sí se tapa dura. Ah, sí, 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 muy dura. Vamos, como me gustan a mí, los libros, digo. ¿Quieres que te haga una sinopsis, Patricia? No, eso no, pero sí estaría bien que me hicieras un resumen del libro. Vale, pues estaba un resumen. Venga, pues el libro es una guía para estar en forma. De hecho, Darek aparece haciendo deporte, en diferentes posturas, en el gimnasio y en la naturaleza. ¿Lo ves? Sí, sí. Ay, Omar, posturas, gimnasio. Ay, mira, yo no puedo más. Ángel, tápate los oídos. Ay, Omar, qué rico Darek. A la mierda la literatura, la novela histórica y la madre que parecía Cervantes. ¡Viva los gimnasios! ¡Viva! ¡Viva las Mayas de Aravic! ¡Viva! ¡Viva! Ay, chica, tío, me he quedado. Que... y yo, ¿eh? Ay, qué calor. Me he sentado en sus rodillas, tía. Atentas, chicas, Patricia, Hortensia, tío incluido, porque os van a entrar ganas de invadir Polonia. ¡Uy! ¡Viva el video! Hoy se presenta el best-seller que tiene en vilo a todo el país. ¿El último libro de Harry Potter? No. El primer libro de Darek. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿llevará fotos suyas en pelotas? Bueno, pues este es el salón donde Darek va a dar su rueda de prensa. Aquí está la foto. ¡Qué peinadito está! Bueno, ¿quién está leyendo el libro de Darek? Te pillé. Oye, te veo muy mona y muy guapa. ¿Esto es casualidad? Pues porque venías a la presentación del libro de Darek. No dormí, ¿eh? ¿De los nervios? Sí. Anoche me levanté... Bueno, voy a entrevistar a Darek. Voy. Bueno, pues ahí está todo el revuelo de la cámara, porque entra el protagonista, el superautor. Darek por aquí. Ay, dientes. Uy, dientes, dientes. Ahí le tenemos. Nico, ¿qué digo yo? ¿Que por qué te han elegido a ti para presentar este libro? Eh, no, pero nos conocemos y nada, encantado de presentárselo. Es un libro chulísimo, ¿eh? Sí, ¿te lo ha elegido entero? Entero. Es un manual, es de uso. ¿No te da miedo que si te lees este libro puedas terminar como Darek, es decir, haciendo monólogos en la sexta y liándote con Ana Obregón? No puede pasar. Por los monólogos, ¿no? No, pues no puede pasar por nada. A ver, por aquí... Bueno, vamos a empezar. ¿Meter la tripa un poquito ahí? Ahí, perfecto. Muy bien. Fin de la rueda de prensa, ya ha hablado Darek. Ay, y ahora vienen las entrevistas del tú a tú, así personales. Y creo que me toca la primera. Bueno, pues voy detrás de Darek al set de entrevistas. Uy, Dios mío, están aquí todas las agencias, de momento grabando. Es mi turno, le quiero para mí sola, no con tanta gente. Bueno, enhorabuena, lo primero, damos. Me lo pienso leer, ¿eh? A ver si es verdad. Yo te quiero hacer la entrevista de una manera así personal. Me he traído una ruleta. Hay tres opciones, ¿vale? Te la puedo hacer en plan fumando como Jesús Quintero, en plan cultas y en plan dragón, o en plan Gemma López. A mí me gusta más arriba. Entonces yo me voy a poner arriba. Venga, tira, a ver qué sale. Por favor, que se pare ya. ¡Sí! No me lo puedo creer, no tiene truco. Venga, sí, como Gemma López. Bueno, lo primero, ¿por qué es de pasta blanda y no de pasta dura como tus abdominales, Darek? Yo se me he dicho, es un manual, ¿no? Yo creo que es más cómodo, ¿no? El tener algo, no más, más blando, ¿no? Y según la nota de prensa, apareces en diferentes posturas, en el gimnasio, en la naturaleza, en el campo. ¿No será esto una novela erótica, no? Así, encubierta. Ojalá, ojalá, pero no, no, no. No es ninguna novela, es lo que hay. Tú fuiste monologuista con nosotros en la sexta. Sí. Que ahora tenemos a Paquirín. ¿Qué consejos le darías a él para que llegara a ser un monologuista como tú? Tendría que hacer muchas abdominales, ¿no? Lo primero. No, bueno, para ser monologuista no creo que tienen que hacer abdominales, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ser el mismo, estudiar el guión, ¿no? Es más sencillo. El libro se llama Mis secretos. ¿Crees que puede haber una segunda parte que se llame Mis horarios, Mis teléfonos, Mis direcciones? ¿Para comprárnoslo Patricia, Pilar y yo? Sí, pero ¿tú para qué quieres mis contactos o mis teléfonos? No sé, la verdad es que no sé. ¿Tú qué crees? No sé, ¿para qué quieres mi teléfono? ¿Y tu dirección? Pues aquí te lo doy. ¡Anda! Luego me lo tienes que apuntar. No, no, me refiero al aparato, ¿no? Porque el nuevo... Ya lo he visto, el aparato, el teléfono. Darek, aquí en España hay una cosa que se dice mucho, que es para ser un hombre y quedarse a gusto hay que escribir un libro, plantar un árbol... Por ahora estoy plantando mis tomates, pero bueno, ya... Pues aquí tienes el árbol y la tercera cosa es tener un hijo. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quiero que me lo das o que... ¿Viene ahora? Yo solo digo eso. ¿Ven?